Noticia de última hora, el fiscal César Suárez que manejaba casos de personas que cometían hechos ilegales se le acaba de arrebatar la vida esta tarde en la ciudad de Guayaquil pero qué fue lo que pasó y cómo murió exactamente el reconocido fiscal César Suárez en Ecuador pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles La noticia se dio a conocer esta tarde y es que el reconocido fiscal César Suárez fue victimado dentro de su vehículo por malhechores en la avenida del Bombero, norte de la urbe Ecuador el fiscal se dirigía a la unidad judicial Albán Borja para una audiencia se sabe que el fiscal César Suárez estaba en su vehículo dirigiéndose hasta la audiencia cuando de repente otros malhechores con otros vehículos obstaculizaron su camino se bajaron de los vehículos y al final impactaron contra él diversas veces en la ventana de su carro se observaron al menos 9 orificios de impactos César Suárez trabajó en la unidad nacional especializada de investigación contra la delincuencia organizada él estuvo frente a casos notorios como la investigación de ISS Paul entre otros muchos casos era un reconocido fiscal de Ecuador realmente es una pena muy lamentable que en paz descanse y muchísimas fuerzas a todos sus familiares, amigos y seguidores y también para Ecuador pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video para que siempre estés enterado de todo al instante ¡Gracias!